¡Suscríbete al canal! Esta semana vamos a ver algunos ejemplos prácticos de temporizadores en Step 7. En el blog, como siempre, tenéis la información escrita de lo que vamos a ver a continuación en este vídeo. La idea es que podáis ver a través del blog un poco más la teoría, que esa ya la vimos con anterioridad hace bastantes meses, y como la tenéis aquí en el blog, y la idea sería ahora ver una serie de aplicaciones prácticas. En ella vamos a hacer un filtrado de señales, generar un tren de pulsos, hacer unos destellos durante un tiempo definido, y crear un reset para un relé de seguridad. Entonces, si empezamos, yo he creado el ejemplillo, y vamos a empezar por el principio que son los filtros. Hay dos tipos de filtros básicos. Uno es que filtres una señal, que cuando tiene que estar a cero normalmente tengas un destello, por ejemplo, en una fotocélula, y filtrar ese pequeño destello. Y otra es que tengas una detección que tiene que ser continua, y de repente tengas un cero, y quieres filtrar ese cero porque realmente el objeto está presente. Pero, por las circunstancias que sean, durante unos milisegundos no se está detectando ese objeto. Entonces, la forma de hacerlo es, si lo que queremos hacer es un filtrado de un destello, es usar un retardo a la conexión. Y si lo que queremos es filtrar un cero, es decir, que estemos detectando de forma continua el objeto, y de repente tengamos un cero, y ese cero lo queremos filtrar, pues es un retardo a la desconexión. Aquí lo tengo ya simulando, he colocado la E0.0, la E0.1, dos temporizadores con 500 milisegundos programados en ambos casos, y que activan una y otra señal. Entonces, en el primer caso, un retardo a la conexión sería, yo tengo la E0.0 que tiene que estar a cero, pero de repente me hace un guiño. Como veis, yo si hago guiños de menos de medio segundo, la salida 100.0 no se entera. Con lo cual estaría filtrando posibles interferencias, o sea, pequeñas interferencias. Lógicamente, este tiempo, dependiendo de lo grande o lo pequeño que sea, pues así de grande o pequeña será la interferencia que puedo filtrar. De tal forma que si se pone a 1 la E0.0, pues al final me acaba dando la señal, lógicamente. Pero tan pronto como caiga, pues cae. Bien, el otro caso es justamente el contrario. Es decir, yo tengo una señal a 1, y lo que quiero es que si hay un 0 puntualmente no haga caso de ese 0. De tal forma que si yo le quito la señal durante un instante, la M100.1 sigue estando en alta, ¿vale? Tiene que pasar medio segundo para que finalmente caiga, ¿vale? ¿Y qué pasa si queremos combinar ambas? Bueno, pues si queremos combinar ambas se hace mediante este ejemplo. Este ejemplo lo que haría es coger la señal E0.0 y la va a filtrar tanto a pulsos, o sea, a guiños. Es decir, que cuando tenga que estar a 0, si hay un guiño positivo, lo va a filtrar. Y al revés, si está a 1, ya hay un pequeño guiño negativo, o sea, que se caiga la señal, también la va a filtrar. De tal forma que yo ahora, si hago un guiño positivo, ¿vale? La 10.0 no se está enterando, que sería nuestra representación dentro del programa de la física 0.0, ¿vale? Si la pongo a 1, pues la 10.0 se pone a 1, y ahora debería hacer que si hay un guiño negativo, o sea, se pone a 0 instantáneamente, la 10.0 no caiga, ¿vale? Como así sucede, ¿vale? Hasta que no cae durante medio segundo, la E0.0, la 10.0 se iría a 1, ¿vale? ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues con un reset de la marca, que va a representar la E0.0, y con dos retardos a la conexión. Una de la señal en positivo, de la E0.0, y para hacer el reset, pues un retardo a la conexión, pero esta vez de la negada de la E0.0. ¿De acuerdo? Pues estas serían las tres formas, a mi juicio, básicas de filtrar una señal. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, hemos dicho que iba a ser un tren de pulsos. El tren de pulsos se puede hacer de varias formas, ¿vale? Pero como estamos hablando de temporizadores, pues vamos a hacerlo con temporizadores S7. ¿En qué consiste? Pues en hacer un tren de ondas cuadradas. Es decir, una marca que esté un tiempo a 1 y un tiempo definido a 0. ¿Cómo se puede hacer esta señal? Pues usando dos temporizadores, como los tenéis aquí, que son con retardo a la conexión y que están en serie. De tal forma que para activar el primer temporizador, vamos a necesitar que esté durante 5 segundos el otro temporizador caído. ¿Vale? Y para activar el otro temporizador, tiene que estar durante 5 segundos activado, en este caso, el T2. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, este temporizador, el T2, va a estar 5 segundos, como tiene unos dos tiempos parametrizados a 5, pues va a estar 5 segundos en alto, o sea, a 1, y 5 segundos caído. En cambio, el T3 va a estar siempre a 0, salvo en un instante que se pone a 1, que es justamente cuando se cumple el tiempo de que este ha estado 5 segundos en alta. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué logramos? Pues que este haga una especie como de flanco, porque si te fijas es de cuando se ponga a 1, es decir, cuando el T3 esté a 1, como está realimentando a este de aquí, en cuanto se ponga a 1, esta señal cae. Al caer esta señal, cae el T2, y al caer el T2, cae el T3, con lo cual el T3 va a estar solamente un ciclo de OB1 a 1, ¿vale? Y luego está a 0, ¿vale? Por eso aquí siempre se ve como que no está activo, ¿vale? Porque no lo llegamos a ver, está simplemente un ciclo. Entonces, ¿qué vamos a usar? La salida del T2, vamos a poner un conector y va a ser la marca 1.0, que como ves aquí, pues está 5 segundos estando a 1 y 5 segundos estando a 0. Es decir, mientras que este cuenta está a 1, mientras que el T3 está contando está a 1 y mientras que el T2 está contando está a 0, ¿vale? Si pusiéramos aquí el MB1, pues la veríamos que el A0, el bit 0, pues está pulsante, ¿vale? Pues este sería el primer ejemplo. El siguiente sería, si quisiéramos hacer, por ejemplo, que cuando salte una señal, la que sea, tengamos una salida, en este caso la A1.0, vamos a ir la poniendo de aquí, que esté pulsante, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a usar un temporizador de impulso, que lo que hace es una onda cuadrada de 30 segundos. Para que veáis que se ejecuta independientemente que la entrada caiga, he usado un pulso, ¿vale? Esto lo que hace es, va a estar con un flanco positivo de la señal de SET, va a estar 30 segundos activa. Como no hay nada que la resete, va a estar 30 segundos y luego va a caer. Independientemente que el M2.0 esté a 1 o no. Una vez que se pone a 1, este empieza a contar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la M1.0, que es del caso anterior, que está pulsante. Con lo cual, ¿qué vamos a lograr en la 1.0? Pues que durante 30 segundos, como estas dos están en serie, la A1.0 copie el estado de la 1.0. Y pasados esos 30 segundos, como esta va a caer, pues ya se pondrá otra vez a 0, ¿vale? Entonces vamos a ver que realmente esto es así. Forzamos la M2.0 a 1 y ahí lo vemos, ¿vale? Vamos a ver que la 1.0 cada 5 segundos se pone a 1, cae 5 segundos y otros 5 segundos en alta, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se agote el tiempo. Vamos a esperar los 10 segundos que quedan. Y vamos a ver cómo, al caer este tiempo, pues lógicamente la A1.0 no se va a volver a activar nunca más, porque la primera parte de la... Aunque nosotros desfrazáramos esto, ¿vale? Quitamos. Esto al caer, pues ya no se vuelve a activar. ¿Vale? Si volvíamos a activarlo, pues volvería a comenzar. ¿Vale? Y creo que os decía, aunque yo quite la marca, esta onda cuadrada se sigue produciendo durante esos 30 segundos. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto sería otra de las aplicaciones. Venga, vamos con la última. Finalmente, vamos a hacer un ejemplito para hacer un reset de un relé de seguridad. Normalmente los relés de seguridad ya tienen este tipo de seguridades, o por lo menos los que son un poco avanzados. Pero imaginemos que no lo tuviera. ¿En qué consiste esta seguridad? Imaginemos que tenemos un relé de seguridad en el cual tiene un botón de reset de fallo. Pero ese botón se puede quedar pegado. Podría haber alguien que malintencionadamente pusiera, por ejemplo, un palillo y quedara el botón incrustado. De tal forma que estaría, en principio, reseteando de forma continua la seguridad. A pesar de que no deba arrancar posteriormente la máquina, pero bueno, estaría reseteando la seguridad. ¿Vale? De forma continua. Entonces, para evitar eso, ¿qué suelen hacer los relés? Y nosotros vamos a simular aquí, pues que tú, a la hora de resetear la señal, tengas que pulsar un tiempo mínimo y un tiempo máximo. En este caso vamos a jugar entre 2 segundos y 5. De tal forma que si tú pulsas el botón menos de 2 segundos no haga nada. Y si pulsas más de 5 segundos, como sería, por ejemplo, un palillo, tampoco haga nada. ¿Cómo logramos esto? Con dos temporizadores con retardo a la conexión. De tal forma que lo que vamos a evaluar es el botón, que sería la E1.0, que cuando caiga vamos a evaluar. Es decir, si estás menos de 2 segundos, esto no va a dar salida. ¿Vale? El T5 no se va a cumplir. Si estás más de 2 segundos, este T5 se cumple. Con lo cual, con el flanco negativo, evaluamos cómo está el T6. Y el T6 es un retardo a la conexión también de la misma señal. Con lo cual, si evaluamos que tenga que estar en el negado, este tiempo no se ha podido cumplir. ¿Vale? Si eso es así, es decir, has pulsado más de 2 segundos y menos de 5, porque esto no se cumple, entonces hacemos lo mismo que antes, un pulso de un segundo que lo mandaríamos al relé. De tal forma que sería como si nosotros hubiésemos pulsado físicamente sobre el reset del relé durante un segundo. ¿Vale? Y la seguridad volvería a armarse. Vamos a ver que esto realmente es así. Yo tengo la 1.0, vamos a poner aquí el byte 1. Y voy a pulsar de tal forma que si yo me quedo el tiempo suficiente, rearmo. Vamos a volver a repetir. Yo si caigo, o sea, si tiro la señal 1.0 antes de que pasen los 2 segundos, no rearma. No se enciende la 1.1. ¿Vale? Si lo dejo el tiempo suficiente, rearma. Ahora vamos a hacer lo contrario. Dejo más de 5 segundos. ¿Vale? Entonces se están cumpliendo ya los dos temporizadores y yo al rearmar, como este T6 está a 1, con lo cual su negada está a 0, al soltar no rearma. ¿Vale? No me deja con menos de 2 segundos, no me deja con más de 5 segundos. Con lo cual estarías obligando a la persona que tiene que rearmar que rearme con seguridad, sabiendo que estás rearmando. Es decir, que estás pulsando un tiempo mínimo y menos de un tiempo máximo. ¿Vale? Estos tiempos, lógicamente, pues se pueden cambiar. Puedes poner un segundo y medio, entre 1 y 3, entre 2 y 4. Bueno, eso ya no sé si está normalizado siquiera, pero sería cuestión de cambiar estos valores. Pues esto ha sido todo un poco. La idea de la entrada de hoy era ver un poco alguna aplicación práctica. Al final los temporizadores los vas a usar en función de cada proyecto, en cada circunstancia, pero quería mostraros un poco cómo se aplica. Entonces qué mejor que ver unas pequeñas aplicaciones prácticas de estos temporizadores. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Si no estás suscrito, pues suscríbete, que así tendrás puntual información de cuando se suben los vídeos. Y nada, que nos vemos en el siguiente videotutorial.